Eso, son grandes, ¿no? Dale que entra, dale. Bueno. Ahí está. Vamos a hacer la degustación a vivo, la degustación a vivo. Del plato del chichero, en este caso la carbonada. Nena, por favor, ahí. Intervistate con esta cámara, con esta. Ay, no sé. Esta, 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 esta. No sé. Titubea, titubea, titubea. No sé, no sé. Titubea. Te agarro, no te agarro. Y dale, como dice Emilio, y dale. Deep Rock, Deep Rock. Ay, yo pensé que era el mío que tragaba. Claro, muchas gracias. Muy bien. Se la metió hasta el post. No. Raúchita. Quiero aprovechar este momento para mandarle un beso a mi suegra. A mi mamá. Y papi, nada. Me va a doler. Oye, vos me dijiste que tenía que estudiar. Estudié, pero viste que caía en el mismo lugar. ¿Qué vas a hacer? Qué bien. Un aplauso. Gracias. Qué genial. Qué genial. El amigo que viene también, nena. Olvídate, si me das de comer así. Sí. Ah, todo bien.